Muy buenas a todos, soy GranninGame y bienvenidos a un nuevo video más en la sesión de Lesin Grand Cross Y en el video de hoy chicos os traigo ni más ni menos que una tier list del mes de mediados de noviembre, vale Podéis generalizarla como mes de noviembre, pero mejor dicho es mediados de noviembre Por el mero hecho de que todavía no estamos ni a día 15, queda todavía algo bastante el mes de noviembre Lo mismo sacan un festival, lo mismo sacan algún que otro personaje interesante Y como muchos me habéis pedido que haga la tier list, vale Lo que vendría siendo la tier list de este mes ya de ya Pues os la he traído pues por aquí Básicamente, bueno, antes de empezar con el video me encantaría que de verdad dejaseis un pedazo de like y un pedazo de suscripción Que sé que muchos de los que me veis no estáis suscritos y se agradece muchísimo cada una de vuestras suscripciones, likes y todo el apoyo Y nada, también tenéis redes sociales y discord por aquí abajo en la descripción Por si queréis hablar conmigo, estar al tanto de mi contenido, preguntarme dudas sobre Grand Cross, que diré vuestras sumos e infinidad de cosas Sin más dirección vamos a darle caña ya de ya el video Lo que decía chicos, la tier list no ha cambiado mucho en comparación con el mes pasado Prácticamente sigue igual, vale, prácticamente Y diréis, ¿dónde están los personajes de la colaboración? Ahora os lo digo Y os digo, el tiende demonio sigue siendo god El tiende humano sigue siendo god El tiende raza desconocida sigue siendo god Hay muchos teams que son la hostia no sino lo siguiente Y que están ahí continuamente en el PvP Y son muy muy buenos ¿Y dónde queda el tiende de la colaboración? Pues aquí Naofumi es increíblemente bueno Es god, vale, es muy muy bueno Filo también es muy buena Combinándola con Merlin Vale, combinándola con Merlin Merlin la festival Y si tienes skin filo pues mejor Lo malo de filo es que Va a ser pues Vamos a añadir una categoría aquí abajo De color Yo que sé, es azul mismo Va a ser low tier, vale O mejor dicho No muy buena Después de que llegue Cusack Vale Si no me equivoco Después de la llegada de Cusack A Grand Cross el martes Filo va a bajar bastante Así que realmente El personaje que se va a mantener de la colaboración Va a ser Naofumi Vale Va a ser Naofumi De momento Filo está aquí Ya os digo De momento Filo se queda ahí arriba Y Raptale también es increíble Impresionante Porque pega en base a la defensa En base a todo el tema de la postura Y demás cosillas Así que van de la manita Junto con Naofumi Por lo tanto son dos personajes muy buenos Que se mantienen Y Filo pues me ha Desilusionado Que baje la verdad Cuando el tiende raza desconocida Estaba bastante potente Y yo al final pues he hecho La de no comprarle las skins a Filo Porque si va a bajar Como que He dicho pues Mejor no se las compro Y luego tengo aquí A la mejor PVE del juego Vale, prácticamente Porque se sube las cartas O sea, se usa el rank up Por todo el tema de su pasiva En las cartas suyas Buffa Es como la carta de Arturo Vale, la que hace así Con la espada Y da el buffo de color azul Arturo no Excalibur El rojo del principio del juego Es muy bueno ese Arturo Y esta la ha sustituido totalmente Es muy buena para el PVE Porque pega en área Por todo el tema del rank up Por todo el tema también De que quita la desventaja Y da inmunidad y demás También para farmear demonio original Y demás cosillas Es muy buena personaje Para el PVE De las mejores personajes Que han sacado en Grand Cross Para PVE Y ya os digo Naofumi es increíblemente bueno Con todo el tema De su tanqueo Cuantos Se pone el escudo Cuantas más marcas de ira Más veces pegan Luego también Que ya os digo Raptalia pega en base a Si hay alguno que otro Con Personaje con posturas En el Campo de batalla Si mal no recuerdo Y Philo pega en base a las desventajas Que tenga el enemigo Por eso es tan buena Con el team de Merlin De raza desconocida La nueva Merlin Con Echidna y demás Pero ya os digo No creo que merezca La pena comprarle las skins Porque si el martes Ya va a dejar de usarse Algo bastante más Pues no es ni para No es ni mucho menos rentable Y este chico sería La actualización De la tier list Del mes de noviembre De mediados del mes de noviembre Si queréis que traiga otra De finales de noviembre O de cuando llegue Cualquier otro personaje Y demás Pues podéis decírmelo Por aquí abajo En los comentarios Y lo traeré En cuanto pueda Ya os digo La tier list No ha cambiado mucho No ha habido ningún cambio Muy significativo O muy grande Pero nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Si es así podéis dejarme Un pedazo de like Y una pedazo de suscripción Que siempre os agradece Y apoya tanto a mi Como al canal Muchísimo De verdad que si chicos Y además Que sé que muchos De los que me veis No estáis suscritos Y se agradece muchísimo Cada una de vuestras Suscripciones Claro que si También tenéis Discord redes sociales Por aquí abajo En la descripción Y nada Un saludito Y nos vemos En un siguiente vídeo Más Un saludito chicos Like Suscríbete Y activa la campanita Sin más Nos vemos Adiós Chau 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 Chau